Sí, efectivamente, un gusto estar en San Carlos. Muy agradecido de la posibilidad de poder compartir esta verdadera fiesta. Hemos recorrido cada pueblo de la provincia, hemos escuchado a la gente, hemos hecho nuestras propuestas y realmente esperamos que las mismas se hayan sido tomadas en cuenta para la elección del domingo que viene. Y por sobre todas las cosas estamos muy felices porque hemos encontrado a mucha juventud que participa en las listas y eso nos pone bien porque en un momento dado donde la política está tan denostada y realmente con razón, el hecho de que los jóvenes se hayan involucrado a la participación política, a nosotros nos ponen una muy buena actitud de decir que hay futuro, que hay posibilidades de cambiar y de mejorar la realidad. Bien, esta cuestión de poder acercarse a las localidades pequeñas, a la comunidad en general, es un paso importante, ¿no? En estas elecciones creo que los candidatos se han volcado a la gente, bueno, como una estrategia muy importante. Bueno, es que la única forma en que uno tiene de conocer los verdaderos problemas de la gente y de los pueblos y de la ciudad es estando en ellas, preguntando, aprendiendo, para poder diagnosticar y para poder aportar una solución a lo mismo. ¿Qué estadísticas se tiene para este próximo fin de semana? Las estadísticas van a ser las primarias, luego de las primarias es la elección general. Así que toda estadística que hoy hay rondando en diversos lugares son todas de los partidos políticos y son todas a favor de cada partido que la emite. ¿Cuáles son los temas más importantes que la gente quiere tratar con los candidatos que intercambian la calle en este contacto que ustedes estuvieron haciendo y de qué manera se pueden solucionar? Bueno, básicamente dos. Uno es el problema de la salud, que está en una situación degradante. Uno escucha muchísimas quejas en toda la provincia sobre cómo se trata este tema, sobre cómo la atención primaria de salud, sobre todo, es muy mala, se ejerce muy parcialmente. Y luego hay un hecho muy raro, que es una recategorización de los hospitales, que son hospitales que tienen capacidad para adivinar todos los servicios, pero que la falta de médicos y enfermeras no lo permite. En segundo lugar, pero yo diría que es el primer lugar de la agenda, se trata de la seguridad. O sea, hay una inseguridad a lo largo y a lo ancho de la provincia que me parece que ha desbordado cuánticamente al gobierno y a las fuerzas de la droga. Básicamente la ciudad de Rosario, donde se han instalado los carteles de la droga y estos están, una vez asentados en su territorio, están perforando el aparato de seguridad y amedrentando la justicia. Es un tema muy grave que luego hace que desde Rosario se exporte cocaína a toda Europa y se expanda en el territorio de la provincia. Nosotros no hemos encontrado ningún pueblo donde no se pueda decir su juventud, acá se vende droga, acá se hace daño. Por eso estamos absolutamente en contra de lo dicho por el doctor Biner, que ha amparado en su situación de los derechos individuales, nos ha expresado que quiera drogarse y se droga. Porque realmente la droga es un daño insoslayable a la sociedad y a la salud personal de cada uno. Sabemos que este tema puntualmente no es de ahora, ¿no? Hace años que el tema droga está instalado en nuestra sociedad y bueno, uno pensaría qué se estuvo haciendo, ¿no? Básicamente los carteles de la droga están instalados desde hace 5 años. El consumo de la droga de 20, 30 años. Los carteles de la droga que están instalados en Rosario y que fabrican la pasta base, mediante la cual luego es refinada y exportada o vendida al consumo, es de un corto tiempo. Y en este sentido, nosotros somos muy enérgicos. No estamos de acuerdo con el blanqueo de capitales que se ha hecho en la legislatura nacional. No estamos de acuerdo con que a la droga se la debe despenalizar. Y en ese sentido, creemos que hay que dar una batalla frontal contra los carteles de la droga, pasando básicamente por la prevención, siguiendo por una correcta situación de las fuerzas de seguridad que están totalmente perforadas. Y tercero, dándole continente y contenido a quienes hoy padecen esa enfermedad y no tienen cómo ni dónde recubrir para lograr una situación de contención.